Tuvimos a prueba la Infiniti UX56, una SUV que mide 5.290 mm de largo, 2.030 mm de ancho y 1.925 mm de alto. Es ideal para viajes largos con la familia o amigos por su comodidad. Tiene pantallas en las cabeceras traseras para el entretenimiento de los pasajeros. Su interior es elegante porque tiene los sillones forrados en piel. El manejo en ciudad se vuelve complicado por su tamaño, sin embargo sus amplios espejos retrovisores y ventanas ofrecen buena visibilidad. Al conducirla en carretera mostró una dirección precisa y buena respuesta de los frenos. Su carrocería se sintió contenida al transitar por curvas, aunque presentó el sobreviraje correspondiente a sus dimensiones. Al rebasar, tarda un tiempo en recuperar la velocidad por su peso. Asimismo, el entrar y salir de este SUV no es del todo sencillo. Durante el manejo, los sensores en todo momento funcionaron para avisar de manera visual y auditiva de la proximidad de otros vehículos y evitar un choque. Cuando se usa la reversa, aparece en la pantalla la imagen del área que está alrededor del vehículo, ofreciendo una visión de 360 grados, lo que ayuda a maniobrar más fácilmente. El interior es amplio y se puede controlar el aire acondicionado de manera individual. El asiento del conductor es eléctrico con memorias, el volante y los asientos delanteros son calefactables. Cuenta con tres filas de asientos y capacidad para ocho personas justas o siete bien sentadas. Como en todos los modelos Infinity, el sistema de audio es de diseño exclusivo. Si los viajes largos y en familia son parte de tu estilo de vida, esta es una buena opción.